Dos municipios de la provincia almeriense, Vera con cerca de 18.000 habitantes y Antas con casi 3.400 vecinos, han sido el destino de las visitas institucionales en la jornada vespertina de este lunes por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En su reunión con el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, Moreno ha abordado cuestiones que son de interés para sus ciudadanos. La cooperación permanente y constante con la Junta de Andalucía. Es evidente que podemos llegar más lejos y más rápido si cooperamos y colaboramos las distintas administraciones. Y aquí un ejemplo en el que por parte del Ayuntamiento de Vera hay una cooperación y colaboración máxima en asuntos que interesan evidentemente a sus vecinos, ámbito sanitario, ámbito educativo, ámbito agrícola. En el caso de Antas, el presidente de la Junta ha abordado con el alcalde del municipio, Pedro Ridao, la generación de riqueza, empleo y mayor bienestar social de una localidad que destaca por el emprendimiento. Un municipio de 3.500 personas, censadas, aunque hay muchos más habitantes yendo y viniendo, pero que tenemos el orgullo y la satisfacción los andaluces de poder decir que Antas es el municipio en proporción al número de habitantes que más empresas tienen. ¿Qué significa? Que es un municipio con prácticamente pleno empleo, que es un municipio con una alta capacidad emprendedora, que es un municipio donde se genera mucha actividad económica y por tanto mucho emprendimiento y por tanto estamos ante un municipio con un enorme potencial y que representa lo que queremos para el resto de Andalucía. En definitiva, Moreno ha señalado que Andalucía la construimos entre todos, entre las grandes ciudades y espacios urbanos especialmente vinculados al litoral y los pequeños espacios que tienen su dinámica, personalidad y singularidad.